Antes de ayer jugamos un partido en la noche con unos amigos y... ganamos, ¿eh? Pues... como que es un espacio para no pensar en esas cosas del barrio. Jugamos en una cancha que queda... ¿cómo se llama eso? Por detrás del Carlos Holmes. Yo me la juego por volver a un profesor, ¿no?, de música y como enseñarle a los niños para que como que salgan del tema de las pandillas, como que encuentren paz en eso, ¿no? Cuando uno le enseña, uno como que se siente otro ambiente así, una paz. Yo me la juego estando en Voces de Poder. La profesora nos invitó a hacer eso y pues nos interesó. Los jóvenes somos generadores de paz. Porque cuando lo enseñamos, lo de la música y eso, lo del arte, es como otro espacio y lo tenemos como un ambiente seguro. Yo invito a Colombia a que se los vea a su lado a través de la música y el arte. Ese va a crear paz y armonía. El arte. 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 El arte.